Instinto Informativo La investigación periodística de nuestro equipo de reporteros con testimonios, entrevistas y la opinión de expertos en el tema de hoy Instinto Informativo Bienvenidos a una emisión más de su programa Instinto Informativo En esta ocasión es un programa muy especial dedicado a todas aquellas ánimas y cosas paranormales que suceden en nuestra vida cotidiana Mi nombre es Denisa Maniego, yo soy Sara Estrada y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales Vamos a dejar que yo se presente con ustedes Hola, mucho gusto, mi nombre es Ermac Durón Investigador, productor y director general de Fenómeno Paranormal Saltillo Y mi nombre es Samantha Saray y soy investigadora de Fenómeno Paranormal Saltillo Estamos muy contentos de que puedan estar acompañándonos este día y pues que compartan al público sobre parte del trabajo que ustedes hacen en su proyecto Fenómeno Paranormal Saltillo Muchas gracias por la invitación, Denisse y Sara y a toda la producción de Coahuila Radio Para empezar quisiera que nos contaran a nosotros y al público que los está escuchando sobre cómo nace este proyecto y desde cuándo está instaurado ya como tal Bueno, Fenómeno Paranormal Saltillo tiene toda mi vida La culpable de esto fue mi señora madre Antes de irse a trabajar, ella para que yo me durmiera ya que yo me despertaba cuando ella se estaba alistando me ponía películas típicas de Michael Myers Halloween Jason Boris Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno Freddy Krueger Pinhead, Chucky, etc. El exorcista Recordemos que eso era antes con VHS Conforme fue pasando el tiempo, yo dejé las sábanas atrás para irme descubriendo un poco más a lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo Fue ahí donde prácticamente inicia el gusto, la pasión por el terror Es como nace el amor, la pasión a estos temas Algo personal, mi mamá anteriormente jugaba a Ouija con sus primas, con sus vecinas de preparatoria Entonces yo creo que fue ahí donde surge esta pasión que hasta la fecha la he llevado y ya conforme fui creciendo sí empezaron a suceder cosas paranormales en casa había una muñeca que seguía a mi mamá de esas Barbies como de 1,20, metro 20 que no tienen articulación, simplemente suben y bajan sus brazos y sus piernas ella la seguía con la mirada inclusive caminando mi abuelita veía como una muñeca Barbie subía las escaleras muy apenas subía el escalón algo difícil de comprender pero pues como mi abuelita sí vivió cosas terroríficas ella simplemente esa noche se levantó y cerró la puerta en mi casa, que es su casa también suelen hasta la fecha suceder cosas muy extrañas suele que caminan, suele que tosen entonces debido a eso ya un poco más grande hace prácticamente ya casi 5 años es ahí donde yo dedico mi tiempo a escribir a proyectar lo que yo quería mostrar simplemente de mí para el público entonces decido hacer el programa empezamos con la página de Facebook se llama Fenómeno Paranormal Saltillo y tiene el porqué de su nombre hay una película que me gusta mucho las cuales son dos entregas pero la segunda yo creo que no hablemos porque es un desastre total se llama Fenómeno Siniestro es igual un grupo de investigadores del tema paranormal hay otra película hay una saga que me gusta demasiado que se llama Actividad Paranormal entonces como me gustan mucho esos films decido unir esas dos nombres en uno Fenómeno por Fenómeno Siniestro y Paranormal por Actividad Paranormal es así como nace Fenómeno Paranormal entonces yo así empecé a trabajar empecé a trabajar en ello pero había algo que no me llenaba del todo yo sentía que le faltaba algo más entonces yo pensé en aquel entonces cuando apenas yo creo que las redes empezaban a funcionar de manera abrumadora dije necesito si algún día esto llega a crecer más allá de Saltillo pues me gustaría que llevara la palabra Saltillo porque pues es aquí donde vivo entonces así se llama Fenómeno Paranormal en Saltillo o sea de nosotros para el mundo como quien dice las investigaciones la primera investigación fue en el Panteón Santiago que está por Guayulera ¿hace cuánto fue? fue el 8 de noviembre del 2014 fue ahí un grupo de colegas que ahorita ya no están en el equipo trabajamos con la radio de la Vizcaya trabajamos con la radio de la Vizcaya en aquel entonces entonces es ahí donde nace prácticamente ya la labor a cazar fantasmas el porqué de la muerte porqué se presentan después de que ya fallecieron porqué se oyen sus voces en sus casas cuando ellos ya no prácticamente ya no están entonces son muchas preguntas y son muchas respuestas en estos temas que nunca nunca terminan muy bien Sarai y bueno tú tienes poquito que acabas de entrar al proyecto cuéntanos cómo fue que te integraste bueno mira yo me integré primero que nada por una invitación que él me hizo a una investigación él y yo ya llevábamos tiempo de amistad entonces él me invitó a una investigación mi primera investigación fue en el panteón de San Antonio de las Alasanas el llamado panteón de las brujas fuimos ahí entonces yo todavía no formaba parte del equipo fuimos y yo iba muy nerviosa para empezar iba muy muy nerviosa porque yo o sea yo creía pero no estaba del todo convencida entonces llegamos y empezaron las manifestaciones fue una de las experiencias más sorprendentes que he tenido porque tuvieron contacto conmigo ese día entramos y empezaron las manifestaciones ruidos, silbidos, voces, pasos y nada más íbamos un grupo de cuatro personas entonces hay un árbol el que nos llamó mucho la atención volteamos a verlo y me quitaron el gorro y fue algo que me sorprendió mucho entonces esa fue mi primera investigación con él después salimos otra vez fuimos a Bella Unión a una investigación también y ya hasta que hablamos para yo integrarme al equipo bueno y por ejemplo cuando ustedes deciden investigar cierto tema o que por ejemplo alguien les platica o les comenta de que oye está pasando esto en tal lugar o no sé ¿cómo hacen ustedes su investigación? o también no sé ¿se basan en algún autor? o es una investigación totalmente de campo sí, nosotros antes de llegar al lugar a atender el caso que con mucho gusto atendemos si es una casa por ejemplo tenemos que investigar cuánto tiempo tiene la casa si se ha reconstruido, se ha remodelado a quién le perteneció qué había antes de porque ya ven que Saltillo antes era puro ojo de agua pura noria como así decirlo puro monte, puro arroyo entonces base a eso se empezaron a construir como en todas partes del mundo hogares si hay casos por ejemplo por ejemplo en la casa de Sarai lamentablemente asesinaron a una persona en la entrada de su hogar ellos todavía no vivían ahí cerca una muchacha en la parte de la cocina y ahí murió la dueña de la casa entonces es ahí donde nosotros empezamos a atar los puntos si se puede investigar quién fue la persona quién fue el culpable por qué esta chica se quitó la vida entonces de ahí nace cómo nosotros vamos empezando a trabajar ya una vez atando los cabos de cada uno de esos puntos que nos hacen llegar independientemente cual sea nosotros empezamos a preguntar a cada uno de los vecinos que también es muy importante si de casualidad hayan escuchado los típicos ruidos los pasos los lamentos los gritos el habla entonces hay personas que dicen no pero aquí tengo 10 años viviendo nunca he escuchado nada pero a lo mejor a dos casas si han escuchado ese tipo de cosas también nosotros antes de iniciar la investigación recorremos la casa recorremos la casa hay que tocar un punto muy importante nosotros no somos especialistas por ejemplo metafísicos chamanes brujos este vidente clarividente o de esas personas que se dedican a ser limpias no este porque la misma palabra lo dice investigación este si hay ocasiones en las que invitamos a este tipo de personas que se dedica a esta especialidad ya que ellos nos pueden decir aquí hay alguien me está hablando algo este hay alguien detrás de nosotros pero básicamente este nosotros lo que nos lleva a la investigación es llevar a a la persona que nos que nos está contactando trabajo en qué manera en fotografía en video en audio si se captura una psicofonía y es de la manera que nosotros les podemos rendir la respuesta de lo que se esté manifestando ¿por qué? porque pues como poníamos el ejemplo de Sarai pues se escuchó la voz de una mujer ah sí pues es que mataron la chica perdón se quitó la vida es que se oye que está hablando un hombre ah sí pues es que aquí mataron a un hombre es de la manera que nosotros trabajamos ya si tocamos el punto de hacer una limpia una armonización una actividad como se le llama nosotros no nos dedicamos a eso o sea nosotros te damos como respuesta lo que tú quieres ver lo que tú quieres escuchar si en realidad no es parte de tu imaginación o la típica llamada sugestión de que hace dos noches escuché eso y ahorita en la noche y ahorita en la tarde entonces es ahí donde nosotros entramos si hay veces que captamos algo en fotografía en video en audio sobre todo en audio si es donde es el fuerte de lo que nuestro oído no puede captar ya que los aparatos los dispositivos son más sensibles tanto como para superan la vista del ojo humano y la audición del oído de nosotros entonces es ahí donde nosotros podemos entregar respuestas yo quisiera preguntarles también qué es lo más sorprendente lo más extraño que han logrado ver escuchar sobre todo ver porque es algo muy difícil que perciba y no todos pueden tener este tipo de habilidades pero qué les parece si vamos a un corte y ahorita me contestan después de la pausa regresamos con más de Instinto Informativo Continuamos con más de Instinto Informativo Ya regresamos a este su programa Instinto Informativo y si usted acaba de sintonizarnos déjeme le comento que estamos con el equipo de Fenómeno Paranormal Saltillo estamos con Samantha Saray y con Ermac Durón ellos son parte del equipo y yo les quería que me contestaran sobre qué tipo de manifestaciones han logrado captar que a lo mejor no muchas veces en las transmisiones se logra ver es muy diferente porque pues están en la oscuridad y ustedes tienen como que más esa apreciación de estar pues en el lugar que están visitando ¿qué les ha tocado hoy? Bueno mira como te comentábamos hace un momento una de las que a mí más me ha sorprendido fue la primera investigación a la que yo los acompañé que estábamos todos viendo un árbol muy grande muy muy grande entonces llamó nuestra atención porque del árbol provenían ruiditos o sea como silbidos y como que de un lado a otro se contestaban como si vinieran de este lado y de aquel lado les contestaran y después otro y otro y así entonces nosotros nos llamó la atención el árbol estábamos viéndolos todos dándole la espalda al panteón cuando de pronto yo traía mi gorro porque hacía frío y porque tenía miedo entonces yo traía mi gorro puesto y de un momento a otro mi gorro se empezó a deslizar no era un gorro que se pudiera resbalar fácil y lo que me llamó más la atención o sea fue cuando yo sentí que me lo quitaron y terminó mi gorro del lado izquierdo o sea como si me lo hubieran jalado de frente del lado izquierdo esa fue una cosa que me sorprendió mucho y también otra investigación a la que los acompañé fue la de Bella Unión que les comentaba estábamos investigando porque dicen que ahí se aparecía la llorona entonces hay ruidos hay voces hay una hay una casa grande es una casa que parece estar nueva o sea no no se ve que tenga muchos años estábamos fue un grupo como de 5 o 6 personas entonces mis compañeros van a revisar unas tapias porque se escuchaban muchos ruidos de ese lado y nosotras tres íbamos tres chicas y nosotras tres nos quedamos en la parte de atrás entonces llamó mucho mucho mi atención porque sentí que nos estaban viendo yo volteo a la casa que les digo que está ahí está al fondo es una casa que está sola no tienen comunicación con otras casas entonces estábamos nosotros ahí y de la nada en una de las ventanas estaba una silueta no te puedo decir si era hombre o mujer porque era una silueta era una silueta oscura que parecía estarnos viendo entonces de un momento a otro la silueta sube pero sube de una manera inexplicable era una casa de dos pisos entonces de un momento a otro la silueta está abajo y termina arriba pero no subió por ningunas escaleras fue como si se hubiera deslizado por la pared y pues nosotras gritamos y nos asustamos mucho porque fue en cuestión de segundos en cuestión de segundos estaba abajo y terminó arriba en cuestión de que tres, cuatro segundos y eso también fue una de las cosas que me ha asustado mucho, mucho yo estudié enfermería en una guardia nocturna este llegó una familia muy asustada era una familia de tres personas obviamente papá, mamá y la niña la niña aproximadamente tenía alrededor de nueve años el papá comienza a platicar con el médico la mamá se dirige conmigo porque como era descanso este yo casi no dormía por lo mismo de que como me gustaba mucho mi profesión en mi tiempo de estudiante entonces yo atiendo a la señora y la señora como sin nada me entrega la niña del brazo me dice me la puedes atender ya la llevamos con un padre no le puedes sacar los demonios que tiene adentro entonces yo levanto mi ceja de esas veces que dices ¿qué? entonces el médico se me queda viendo me dice pásale a la camilla la cargo a la pequeña la subo y la niña tenía sus ojos desviados este su moquito del orificio izquierdo así como yo lo estaba viendo estaba escurriendo la saliva este la tenía por ambos lados este escurriendo de igual manera y la niña no paraba de temblar no paraba de hacer unos gemidos muy extraños hasta que yo empiezo a analizar dije pues a lo mejor puede que tengan la niña esquizofrenia pero para esa edad es muy es muy raro que una persona padezca de esquizofrenia a temprana edad yo pensé que a lo mejor la niña como me la entregaron dije a lo mejor viene convulsionando pero pues no porque la niña también hablaba o sea decía palabras cortas este entonces es ahí donde yo la cargo y la niña me dice es que son tres demonios están atrás de ti entonces yo como si nada yo empiezo a tratar a la niña este pues no no le creí tanto porque pues mi profesión no me permite mezclar a esto si me gustaría pero pues es respeto al paciente entonces la niña me dice es que ellos van a estar felices cuando yo llegue al cielo cuando yo llegue al cielo ellos van a estar riéndose de mi porque no me van a dejar entrar entonces yo tomo la niña de los brazos y es cuando yo me quería dirigir con el doctor y llega la señora y me dice sabe que joven así déjelo la vamos a llevar a otro lugar porque aquí no nos pueden dar razón tu doctor mediocre no entiende lo que está pasando entonces yo ahí como que implemento un poco de lo mío una pizca y le digo cuál es el motivo por qué la niña dice que tiene demonios adentro y si es que aparte de que los tiene adentro ella los ve y es ahí donde la niña cuando yo lo tenía en los brazos me dice es que son dos rojos y uno negro el negro es el más grande y es el que siempre pertenece atrás en medio de los que están delante de él entonces yo dije pues es muy raro que la niña a pesar de que sus ojitos estén desviados y todo eso todavía esté en sí de lo que está hablando pero la niña no para decir es que ellos van a estar felices y se van a estar riendo de mí cuando yo llegue al cielo y no me van a dejar entrar la señora me arrebata a la niña y se salen del centro hospitalario para no decir nombres verdad es una de las historias que me ha tocado vivir muy sorprendentes la otra fue en el en el famoso panteón de las brujas que comentaba Sara ahí en ese entonces estaba otra compañera ahorita ya no pertenece al programa pero ella llevaba miedo desde que nosotros íbamos entrando ella decía ella prácticamente entre paréntesis tenía miedo porque dicen los vecinos que ahí van ciertas personas que se dedican a narcotráfico y todo eso y dejan los cuerpos ahí regados en el panteón entonces ella tenía miedo por eso entonces nosotros nos dirigimos al panteón sale una una señora de entre la nada es una curvita y se nos aparece y nos dice ¿para dónde van jóvenes? no son de aquí ¿verdad? yo pues o sea implementé como que una palabra para sentir a la señora más cómoda le digo madre ¿cómo está? buenas noches entonces a mí me ignora y se dirige con mi compañera y como que la quiso agarrar de sus mejillas y le dice mira hija tú tan chula tan bella tan bonita se detiene la señora y dice no se metan entonces nos quedamos mi compañera y yo de que ¿cómo que? ¿a dónde nos vamos a meter? voltea conmigo cambia su mueca cambia su sentido del humor digamoslo así porque estaba siendo amable y conmigo fue grosera me dijo no nos hagamos se van a meter al panteón entonces yo no sé yo me enojé le dije a Katia ¿sabes qué? pues mejor vámonos y déjala señor entonces ella nos empieza a decir cosas de que no pues es que aquí estaba mi bisabuela mi abuela mi señora madre y yo aquí todos me conocen entonces traemos una camioneta yo le dije si quiere le damos un aventón ¿para dónde va? dijo no ahorita me voy volando no te apures pero yo lo tomé de que caminando rápido nosotros avanzamos como 5 metros la señora ya iba como 3 calles más arriba del paso que llevaba porque si iba como que era una señora chaparrita como que un poco inclinada como si estuviera jorobadita y era imposible que la señora caminara tan rápido le damos la vuelta hacia el panteón después de la presentación en vivo y al último para no hacerles el cuento muy largo porque si fue como una hora de andar recorriendo este panteón este camposanto sale una lechuza del tamaño de un chevy inclusive yo cuando llegué a la casa de ustedes yo le digo a mi abuelita ¿de dónde salen animales tan grandes? y más un ave entonces en el video sale un ave se ve muy pequeño es ahí donde nos empiezan a tachar de fake de que todo es teatro que es un ave que a lo mejor uno de nosotros soltó pero pues como que no ¿verdad? o sea no coincidía pero pues es gente que prácticamente se le hace muy fácil criticar porque lo ve desde su casa a través de sus aparatos ¿no? entonces ahí yo pierdo los estribos y empiezo a atacar este de manera muy grosera a las personas es ahí donde empieza se los voy a decir tal cual el gritadero lamentos risas grosería tras grosería de mujeres que estaban al fondo del panteón habían mujeres adentro se supone que una una bruja no puede se supone no puede pisar un panteón porque es tierra sagrada es un campo santo yo creo que allá yo creo que no les interesa tanto eso pero recordemos que son viejos panteones de ranchos entonces nosotros salimos este yo no no es la primera vez en casi 5 años de programa y de experiencia oficialmente en facebook que yo salgo corriendo de miedo yo no pude contener yo gritaba y gritaba y pues mi compañera también estaba al borde de desmayarse y iba diciendo me caigo se me cae inclusive saliendo del campo santo llegamos a su casa llegamos con todo el corazón casi saliendo este su abuelita nos recibe agarra su taza de café se cruza las piernas y dijo salud los aporrean las brujas y es donde toma a la taza de café entonces mi compañera traía una una mordida en en el estómago en la parte derecha este traía tres moretones en la espalda dijo la abuelita es que los aporrearon dijo como la vieron más débil a ella dijo fue de donde las las aporrearon las las brujas bueno y después de todas estas experiencias después de que ustedes logran pues ahora sí que documentar cada una de estas situaciones pues qué qué es lo que hacen o cómo se sienten ustedes o qué es lo que piensan o cómo hacen para discernir entre pues como mencionabas lo que sí es y lo que no es por ejemplo este en cada investigación al finalizar a mí pues el cansancio me gana demasiado debido a eso este como dicen por ahí vulgarmente te chupan la energía son dolores de cabeza Sara y no me va a dejar mentir son dolores de cabeza muy fuertes fatiga como si tú estuvieras toda tu tarde haciendo ejercicio y el dolor muscular es presente este hay ocasiones en las que a veces salimos y no encontramos nada que nos dicen aquí se aparece pero en fin de cuentas nosotros llevamos lo lo más este perídico que se pueda nosotros este a eso nos dedicamos este cero mentiras en nuestro programa porque pues hay muchos colegas que a eso se dedican y pues por eso mismo tienen millones y millones de seguidores este pero sin embargo nosotros aunque no se vea nada nosotros le tratamos de explicar a las personas los desvelados como nosotros les decimos este que no hubo presencia ni en audio ni físico pero la leyenda vive la leyenda se mantiene ya sea en un panteón en una bodega en una casa en un arroyo en una hacienda en un caserón este porque hay veces como dices tú hay veces en las que si se pueden escuchar cosas pero en el último ni viendo el video 15 veces este se escucha nada entonces este nosotros tratamos de trabajar de una manera pura cristalina y limpia este para llevarles a las personas que en un todos los lugares este como que espantan asustan pero las leyendas están firmes ¿no? lamentablemente el tiempo en radio se va demasiado rápido y el programa pues ya ha llegado a su fin pero no sin antes quisiéramos que nos dejaran sus redes sociales sus horarios de transmisión o qué día más frecuentemente transmiten para que pues el público nos escuchamos en todo el estado pues puedan estar al pendiente si claro que si este nuestras redes sociales este su casa de facebook se llama fenómeno paranormal saltillo en instagram fenómeno guión bajo paranormal guión bajo saltillo en youtube igual de igual manera fenómeno paranormal saltillo este nosotros hacemos el programa tres veces a la semana lunes miércoles y viernes en un horario de diez y media a doce de la noche bueno pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros que hayan compartido todas estas experiencias con nuestro público y pues si quieren ustedes pues despedirse de todas las personas que los sintonizaron el día de hoy bueno les agradecemos más que nada el tiempo que nos brindaron y los invitamos a ver el programa porque de verdad se encuentra uno con cosas muy muy impresionantes y muy interesantes muchísimas gracias gracias a ustedes y a todos los radioescuchas que pues por ahí nos estuvieron prestando atención y pues muy amables por la invitación muchísimas gracias Sarai Hermak por haber estado aquí con nosotros a Juan José Reyes Amaya en la producción y lo invitamos a que continúe sintonizando una emisión más de su programa Instinto Informativo Instinto Informativo la investigación periodística de nuestro equipo de reporteros con testimonios entrevistas y la opinión de expertos en cada emisión Instinto Informativo Instinto Informativo Instinto Informativo Instinto Informativo Instinto Informativo aurora Gracias por ver el video